Estamos en vivo señores, estamos en combate, de repente ganó un juego el equipo rojo y ahora tiene la chance de empatar, todo puede suceder, hoy hay combate acrobático, si señores, preparado todo, dos rutinas, tuve la chance de ver el ensayo y se lo digo quédense porque son increíbles lo que han hecho, pero ahora se viene un juego de destreza física, un juego de fuerza, un juego de récords y para eso le damos la bienvenida a él, al nuestro entrenador, el hombre que más sabe de preparación física, bienvenido a Héctor Tito Esperanza. Buenas tardes, Felita, buenas tardes a todos en la casa. Arranca el salto en alto, que tenemos récords. Sí, señor. A ver jefe, si podemos recordar cuáles son los actuales récords porque le voy a contar algo muy bueno. Bruno, dos metros veinte. Sí, señor. Mayo, dos metros diez. Matt, dos metros diez. Esos son los récords actuales. Exactamente. Ahora, hay una sorpresa y hay una novedad. ¿Cuál? Se van a sorprender con alguien que va a saltar. No voy a decir más nada, pero te lo digo. Adelántame algo. ¿Te adelanto algo? Sí, por favor. Usa más de un anillo. Ah, mirá. Tiene unos cuantos anillos. Bien. Y en la espalda. Y en la espalda, bien, muy bien. Atentos, señores, porque se viene un debut muy esperado en combate. Arranca el salto en alto con uno ochenta. Sí, señor. Uno ochenta será el primer salto y lo va a hacer el señor Ramiro Nayar. Ramiro, un minuto. ¿Se puede acercar? Todavía no habíamos charlado. Hoy es la primera nominación sin inmunidad. Es la primera, sí. ¿Perdón? Fisuré. Fisuré, no sé qué caso. Sí, sí. ¿Eh? ¿La sorpresa del salto soy yo o por quién hablabas? Ahora te la muestro la sorpresa. A ver qué tal le va. A ver, a ver. Ahí se prepara Ramiro. Ramiro que practica varios deportes. Me enteré que estuvieron el otro día con Gonzalo. El temita de esgrima. Esgrima, ¿no? Esto es combate. Combate. A ver qué tal le va. Me enteré de ver lo parecido. Toma carrera. Viene salta, pica ahí. No, señor. Uno ochenta y no pudo ser. El tren superior lo pasó bien, pero la... Fisuró. Fisuró, exactamente. Mira la ripley. La pita y se la llevó por delante. No hubo posibilidad. La carpita lo traicionó en este caso. Y entonces el primer salto del señor Ramiro Nayar no tuvo éxito. A ver qué tal le va, Gonzalo. Vemos una ripley más, mirá. Sí, señor, mire. Y no falla. La pida es muerta. Y no falla, no falla. A ver, ahora es el turno de Gonzalo. Se prepara Gonzalo a ver qué tal le va. Un ochenta para Gonzalo. Un ochenta. A ver. Esto es... Combate. Combate. Toma carrera, Gonzalo. Viene salta, pica ahí. Sí, señor. Sí, señor. Y metió mortal. Metió mortal. Creo que es la primera vez que meten la mortal así. Bien, Gonzalo. Lo quiero ver de nuevo. Sí, aquí lo vemos. A ver. Un ochenta, salta, pica. Bueno. Y aprovecha la mortal. Y entonces es el primero en pasar de ronda. Y ahora se viene Payo. Payo. Que tiene el récord número dos. Pero una vez más vemos a Gonzalo. Buen salto. Salta, pica. Y viene ahí entonces. Payo, ¿se puede acercar, por favor? Está Bruno en el tope del récord. Está en el tope y viene otro que nos va a hacer el tope a todos. ¿Sabes? Yo voy a contar, ya que Payo adelantó. A ver. Va a debutar en este juego Federico Molinari. Bueno. El capitán del equipo verde. El primer juego que juegue en combate por los puntos será este. Excelente. Quiero creer Payo que vos no estás con miedo. No, no, no. Voy a superarme también. Voy a llegar a los dos. ¿Estás con miedo, Payo? Sí. Y Payo tiene miedo. Es difícil, ¿no? Obvio. Es difícil. Es más bien. Usar el miedo para tirar para arriba, no para abajo. Hay que usar el miedo para tirar para arriba. Exactamente. Está muy gronciado. No sé si te lo dije. Esto es... Combaste. Combaste. Cambió la dieta Payo la semana pasada. A ver qué tal le va ahora. Salta, pica. Sí, señor. Y un 80 que lo supera sin problema. Ninguno. Vamos a ver la replay. Veámosla, por supuesto. A ver, Tito, ¿qué es lo que hace acá Payo? Pica muy bien. Prolijo el rol para adelante. La mortal, en este caso. ¿Rol y mortal son sinónimos en este caso? Sí, más o menos parecido. Más o menos parecido. Yo hacía vuelta a carnero, pero no es esto. Está bien. Sinónimo. Sinónimo. O sea que... Ahí está. Para que tiende a la señora en la casa, que está con el nieto, con el hijo. Y ahora viene Pity. A ver qué tal le va Martín. Esto es... Combaste. Combaste. Ahí se prepara Martín. Viene, salta, pica. Sí, señor. Martín usa otra estrategia. Cae medio desarmado. Lolo, Lolo. Pero va... Míralo. Más hacia arriba que hacia adelante. Un estilo único. Quiere como un saltar. Estuvo bien, ¿eh? Muy bien. Entró de espalda y así festeja. En el agua, ahí sale. Mirá, muestra toda su humanidad. Y entonces... Ahí va de nuevo. Una más. Pico bien. Salta, pica. ¿Duele la espalda Martín cuando se cae así? ¿Duele la espalda? Martín. Me dice que sí. Perfecto. Y ahora es el turno del capitán del equipo rojo. Cristian, venga, no, no, venga, Cristian. Estuvimos hablando mucho toda esta semana de padre e hijo que le voy a ganar en todos los juegos. Bueno, se van a enfrentar finalmente en este juego. Es el momento de poner la imagen a las palabras. No, yo aviso porque Pity se tiró y vació la pileta. Ahora me voy a lastimar y tengo miedo, así que me vas a animar. Ah, fue eso. Pero le vas a ganar, me imagino. Pero igual nunca lo pude pasar este juego. Porque dice el primer juego que van a jugar, va a empezar con las excusas. Sería bueno que el segundo sea Aquabox, que viene después, ¿no? No sé, pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quiere decir algo? Perdón, ¿qué pasa, Fede? A ver, vamos a ver. ¿Que llegues o lo escucho excusas? Esperá, ¿cuál fue la excusa? ¿Cuál sería? No, la excusa, yo no diría excusa. Para agua. A ver, un poquito, pero no, seamos buenos entre nosotros, muchachos. Un poquito para agua. Yo pensé que eras mi compañero, ¿no? Yo soy tu compañero, pero también de Fede. ¿No es así, señor? Ahí viene Cristian. A ver qué tal le va. Vamos. A ver. Esto es combate, bate. A ver qué tal le va a Cristian, ¿qué le quitó? Pica, picó. Pica un poquito adelante. Y no, señor. No hubo posibilidad. Veámoslo de nuevo, jefe. Vamos a verlo de nuevo, mire, mire. Pica bien, pero ¿qué pasó, Tito? Picó un poquito más adelante en el parcho. Y estaba muy cerca del resort, por eso salió más para adelante. ¿Tiene alguna excusa el señor U? Le habla el jefe. No, no, no. ¿Tiene alguna excusa el señor U? ¿Cómo? Si tiene alguna excusa de por qué no pudo pasar. No, el militrán se corrió justo. Ah, me imaginé que no había sido culpa suya. Yo soy buen compañero y lo voy a entrenar para que lo pase. Va a ser mi objetivo de acá hasta que me vaya. Muy bien, señor. Se va a matar. Ay, 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 señores. ¡Es el momento! ¡Venga, Federico, venga! ¡Venga, por favor! Llegó el transfer de Toronto. Sí, llegó el transfer y, bueno, estoy habilitado para jugar, así que... Yo vi un señor en la puerta que hablaba en francés y decía, qué es que sé, UL, Federico. Acá está, bueno, va a ser su primer juego. Lo habías practicado antes y yo vi que saldaste una vez en el corte. ¿Habías saltado otra vez? No, no, lo quería probar en el corte porque justo el transfer llegó en el corte, entonces, bueno, pudimos probar y, nada, vamos a ver hasta dónde podemos subir la vara. A ver hasta dónde puedo subir. Perdón, perdón, ¿por qué el transfer? ¿No era la papeleta? Sí, bueno, pero el que vino, el que era un canadiense que dijo, le trampea. Ahí viene Fede, a ver qué tal le va. Debuta Federico Molinari. Si recién cambiaste y hace mucho que no lo ves, digo, sí, sí, es el mismo Federico Molinari de los Panamericanos, es el mismo Federico Molinari que lo ve con la medalla, que es uno de los mejores deportistas argentinos. Sí, es ese y es capitán de combate. Ahí viene Fede, esto es combate, bate. A ver qué tal le va. Toma carrera, viene Federico para un 80. ¡Sí, señor! Bueno, ¿qué podemos relatar más que observar la red? Le costó, le costó, Tito. Sí, me parece. Le costó aterrizar, señor. Eso es el bueno de la... El más o menos. Le costó aterrizar, mire el bueno. Vamos a verlo, vamos a verlo, Fede. A ver, relatame. Estuve probando y la técnica de la palomita es la que más me está gustando. Vamos a ver si cuando suba la vara tengo que probar otra cosa, pero bien. Bueno, bien, a mí me parece que estuvo muy bien. Muy bien, por favor. Bruno, que es el que tiene el récord actual. Veamos nuevamente. Mire esta replay. Comodísimo, mucha altura, porque encima a nosotros, por lo menos a mí, la barra me obliga a medida que sube a subir. Y a él ya lo está haciendo alto sin que la barra esté alta. Pero se va Cristian. Se va Cristian. No se vaya, no se vaya. Bueno, pasó también. Y ahora la parte en que a mí más me gusta ver una vez replay más. Sí señor, mire. Qué bien. Me sobró, eh. Pero claro, tenía... El vuelo de Molinari. Podía poner un airbag entre medio y pasaba igual. Llega el momento más esperado. El momento en que yo digo... Que suba. Arriba. 10 centímetros más. 1'90. 1'90, Tito. 1'90. Casi tu altura. Sí. ¿Vos cuánto medís? 1'85. Bueno, pues sí. Nada más que 1'85 medís. No sé, de los 16. Para mí más de 1'85. Sí, bueno, dejamos ahí. ¿Sí? Yo para mí medís 1'90. Listo. Porque yo mido 1'85, peso 70 más o menos. Ah, bueno. Ahí viene Gonzalo a ver qué tal le va. Te quedo muy chico esa altura. Esto es... Combate. A ver qué tal le va Gonzalo. 1'90, 1'90, 1'90. Y... No, sí. Se quedó corto. Agarró buena altura, pero poca proyección. Pero el pecho lo traicionó. Veámoslo nuevamente. Vamos a verlo. Viene en salta. Pica. Pica bien, pero poca proyección tuvo. No pudo ser. Y entonces 1'90. Se cobra su primera víctima. Y Gonzalo queda afuera con 1'90. Lo vemos nuevamente. A ver qué tal. A ver, a ver, a ver. Y ahora se viene Piti. A ver qué tal le va. Gonzalo no logró pasar. Vemos una replay más. Vemos una más. Ahí salta. Golpea la vara. Y cae. Y de este modo, el primero que intentó 1'90, es el primero que quedó fuera de la competencia. Ahí se viene Piti. Ahí viene Martín. A ver qué tal le va. 1'90. Esto es combate. Hoy no hay inmunidad. Acordate, Tito. Ahí viene. Salta. Pica ahí. No se dio. Agarró una altura. Pero se olvidó donde eran las piernas. No levantó las piernas. No pudo ser las piernas. Lo traicionaron. Lo vemos de nuevo. Viene. Salta. Pica bien. Y no pudo ser. No tuvo la chance. Y entonces también queda afuera Martín. Bruno tiene el récord con 2'20. Ahí lo vemos saltar. Y golpea con las piernas. Ya no tiene la posibilidad. Bruno, un minuto. Una pregunta más. Le quiero decir. ¿Por qué hoy no jugás que te veo renqueando? Sí. Ayer en el puente colgante, cuando salté, me tiré. Se me acalambraron. También un pequeño hematoma. Así que nada. Descanso. Prefiero. Además tenemos al Fede. Así que... Que estamos todos con las fichas en él. Pero estás renqueando. Sí, me duele. Me duele un montón. Hay los juegos que no necesito usar tanto las piernas. Los voy a jugar igual. Pero sí, me duele un montón. Mirá vos, lo había visto así. No entendía bien por qué. Sabía desde ayer. Hashtag combate tiene. Hashtag combate tiene. Ahí te leemos. Hashtag combate tiene. Ya mismo estoy leyendo ahí en esa pantalla. Sí. Y obviamente los fans de combate se siguen entre sí. Es el momento de Federico. Lo dijo recién Bruno. Lo tenemos al Fede. Que saltó espectacular. Como si lo hubiera hecho toda la vida. Tendrá que saltar 1.90. A ver si lo logra el capitán del verde. Esto es combate. 1.90 para Federico Molinari. Sí, señor. Pica muy bien. En el centro. Sin problema ninguno. Lo supera. Mire. A veces que está volando. Fíjate. Salta, pica. Dale bien las piernas. Bueno, la verdad. Y entonces logra 1.90. Y ahora, ¿estuvo bien? Está justito, me estoy acercando ya. No, está muy bien. No, está bien. Todavía hay margen. Bruno saltó 2.20. Esto es 1.90 recién. Por eso. Valde una banda. No sé si va a llegar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo bueno que veo que no te importa llegar al récord. Te da igual. Te da igual llegar al récord. A ver, ¿qué tal le va a Payo? ¿Payo es el único rojo que queda en carrera? Sí, señor. Y el rojo tiene que ganar este juego sí o sí. Sí, señor. Porque si pierde este juego, pierde el día. Presión me metes. Sí, sí, sí. Bueno, asúmalá. Si quieres comento que comí anoche, no tengo problema. No, no. Que le asuma la presión. Y claro. Para eso está acá. Pero claro, señores. A ver, ¿qué tal le va a Payo? Esto es... Bate, bate, bate. Ahí viene Payo que toma carrera. Salta. Perfecto. Sin ningún problema. Supera el metro noventa. Mire esta replay. Miremoslo. Estuvo bien Payo. Distinta técnica, pero bueno. Sí, señor. Saltó. Pero el mismo resultó. Estuvo muy bien. Muy bien. Y entonces, con todos los que tenemos clasificados, me queda decir... Dígalo. Suba. Arriba. Dos metros. Sí, señor. Dos metros, ¿eh? Está muy complicado. Dos metros. Venga, por favor, le voy a pedir a Payo, a Federico. Venga, venga acá, miren. Ahí nos están mirando. Ahí por allá. Dos metros. Dos metros. Tenemos que saltar. Vos saltaste dos diez. Dos diez. Sí, por supuesto. Fue tu récord. O sea, esto y uno más. ¿Vos medís? Un ochenta. Un ochenta. Ya saltaste un ochenta. Uno noventa. Me dijiste, estoy justo. Subieron diez. Para mí, estás diez todavía. Estuviste en el último margen. ¿Cuánto medís vos, Fede? Uno sesenta y cinco. Uno sesenta y cinco. Me gustaría verlo espalda con espalda. A ver. No hay tanta diferencia. En realidad, Tito, en este juego, ser más alto es más problema que ser más bajo, ¿o no? Y depende cómo maneje el cuerpo en el salto. Por ejemplo, depende cómo maneje. A mí me parece que también lo beneficia un poquito para llegar más arriba. Tiene una altura. Pero bueno, la verdad que yo tengo también la... Empieza a meter excusas. No, no, va a estar parejo, va a estar parejo. Va a estar parejo. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Y también lo tenemos a estos dos muchachos que van a decidir. Es clave esto, ¿eh? Es clave. A ver a quién le toca ahora, señores. Se preparan los dos, toman carrera. Va a ser parejo con distintas técnicas. Quien va a saltar primero va a ser Federico Molinari, nuestro deportista olímpico. Capitán que está debutando en los Juegos, Tito. Y está... Un honor, ¿eh? Uno, dos, está en el Atlético Olímpico acá en combate. Pero claro, dos metros. A ver, a ver. Dos metros. Esto es... La hinchada. Bate, bate. Dos metros va a intentar saltar Federico Molinari. Que debuta en el Juego. Salta, pica y no lo logra. Se goció. Y no lo logra. Lo había dicho, estuve justo. Apenitas. Por poco, ¿eh? Veámoslo. Venga, Fede, vamos a verlo. Vamos a verlo juntos, Fede. Mirá. No, no se viene. Falta un montón. Y bueno, faltó un poco. Tengo que ir empezando a probar la técnica de los chicos, que también es muy buena. De hacer la vueltita por arriba, capaz que me da un poquito más. Bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal le va. Ahí lo vimos a Federico. Muy bien. Hace un minuto que lo empezó a jugar. No lo practicó un día. Por favor. Excelente. Es un performance. Y ahora, quien tiene la posibilidad de ganar este juego, venga, por favor. Es Payo. Sí. Que hasta hace una semana jugaba, antes de ir a Brasil, que ahí ni hablemos de lo que jugó, porque son otros juegos. Antes de ir a Brasil, jugaba con una camiseta firmada por Federico Molinari. Sigo jugando. El juego afuera lo jugué con esa remera, ¿eh? Y ahora tenés la chance de que tu equipo gane este juego, lo cual llegaría a una paridad. Y nada menos que saltando algo que no pudo saltar Federico. Y sí, es un desafío enorme para mí. Primero que nada, feliz de que esté él acá como rival. Eso también me va a ayudar a mí a superarme o intentar cada día más. Y nada, feliz. Y vamos a intentar pasarlo. Va a intentar pasarlo. El niño juega con la remera firmada. Está buenísimo. No, gracias por lo que siempre él me admira y yo también lo admiro, porque la verdad que es el campeón de acá. Todos lo veo por Twitter y todo. Siempre vuelve Payo, están al horno, me ponen. Así que vamos a tratar también de hacerle competencia. Bueno, Laurita. No, contarle a Payo que los del Verde estamos haciendo una vaquita para regalarle otras vacaciones. A ver qué tal le va. Tiene la chance, Payo. Qué bueno que es nivelar la vara hacia arriba. Pero claro. Hay veces que no se puede, pero cuando se puede, está bueno. Siempre llevar la vara para arriba. A ver qué tal le va a Payo. Que en Brasil me dijeron que la rompió. Anotonte en el Mineirao. Yo estaba hablando de otras cosas. A ver qué tal le va. Estamos hablando de lo mismo. Dos metros para Payo. Si salta, queda dos a dos el juego. Es clave lo que pueda pasar acá, señores. Esto. Estamos listos, estamos bien. No, mirá, mirá. Florencia cruza los dedos. Paula mira atenta. Esto es... Combate. Combate. Va a intentar Payo lo a dos metros. Si lo logra, el equipo empata. Y lo logró. Y lo logró. Y lo logró. El juego para el equipo rojo. Lo rozó, pero no lo tiró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!